Bueno, váyanse todos al diablo, y no me toquen, por favor, que quiero hablar con este señor. ¿Eres comunista? ¿Eh? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¡Meh! ¡Meh! No tengo por qué escuchar esta porquería. ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Eh, yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. ¿Sabes una cosa? Puedes enviarme a donde sea, aquí, allá o acuya. ¿Qué importa? No hay nada que puedan hacer, hombre. El jale me lo aviento yo. Tengo la escuela del señor. El franqui siempre en alzajor. Tengo la escuela del señor. El franqui siempre en alzajor. Como ves, no me aguito si me caigo, nos levantamos de nueces. Esa derecha me la pelan al derecho y al revés. Son de agua, los chivos me los como en un conflate. A la verga, guacha, ¿cómo le hago pa' que aprendan? Pues saca y préndenlo, agarren su muleta. El que la cague, pues arrímenlo. A veces desde el barrio controlo por el teléfono. Lo que sea, cálenle conmigo pa' que vean. Aunque el río tenga corriente de que pegan, te los pegan. Es que ya soy conocido, mi nombre te recomienda. El franqui de la joya, el franqui es que da. Tengo la escuela del señor. El franqui siempre en alzajor. Tengo la escuela del señor. El franqui siempre en alzajor. Envidia son las que me sobran por hacer mi jale bien, porque siempre estoy al cien. Ese día venía con mi familia y no pude responder como quería. Ya saben que me les pelo y ahí los dejo viendo. Yo nunca me he dejado de ninguno, mucho menos del gobierno. La fabricaron, pero de la cárcel sale. Si aquí sigue el franqui, yo sigo pegando jale. Controlando tiradores, me muevo de norte a surra. Y tengo a mi checa dorra, al vato le dicen chuy. Yo controlo las bodegas desde aquí hasta San Antonio. Por el río son los tiros, se fleta mi coaza el pollo. Una vez me corretearon, yo traía la linco negra. La de los rines 30, Simón posee esa mera. Y agarré por la zapata y se pegaron como quiera. Yo les hice 7, 8 y hasta choqué la perrera. Y desde entonces ahí me ves con una corta. Un saludo para el mini yankee de la costa. Para el payaso y P90 el comandante. Para el señor 16, hasta allá está Puente Grande. Pero yo, tengo la escuela del señor, el franqui siempre anda al sacón. Tengo la escuela del señor, el franqui siempre anda al sacón. Oye, es el comando. Oye, es el comando. Un manca bélico. Oye, listo va. Para el franqui de la joya, el franqui es queda. Y un saludo de parte de él. Para sus levantadores, el chimpas y el bebé. Para su checador, el chuy. Para el nadador, el mollo. Para el andri, el abolo. Para el pescado que descansa en paz. Para sus carnales, el quique, el yuchi. La samanta, el Kevin, el Luis, el abuelo. Para el Alejandro, para su esposa Verónica. Para sus chavalitos, sus adoraciones, el franqui y unión. Para sus princesas, brilles y quilles. Oye, es el comando. Exclusivo y macabélico. La mera va y va. Ya tú sabes quién más. La mera va y va.